¿Qué es la gran artista de Conil? Es una saga maravillosa que empezó precisamente con gente que provenían de grandes sagas del flamengo. Y yo he tenido la gran suerte de conocerlo, yo y mi gente, mi familia. Tengo aquí hasta mis nietos. Estoy aquí sentada con los pantalones llenos de agua y vino que hemos tirado entre mi nieto y yo. Pero bueno, eso le va a dar a esto más a vos. Gracias, David. Y gracias a la Peña y a los amigos. Gracias. 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 dot Chaosотив Gracias. Gracias. No hubiese hecho contigo Las lunas de primavera Pero yo a tus velas Siempre a la verita tuya Siempre a la verita tuya Hasta que de amor me muera Porque ya pueden usar cristales Ya pueden quitar mijeras Y pueden vestir con sal Los ladrillos de mi puerta Que así hoy mañana siempre Así empezó mi ser Eternamente Hoy a tu herida Sube el agua Siempre a la verita suya Siempre a la verita suya Y hasta el día en que muera Y hasta el día en que muera